Hola, ¿cómo están? Vamos a grabar algunas cuestiones que tienen que ver con la ampliación de la NET de la 990 a la NET Federal, que se va a escuchar también ahora en el Bolsón, porque se suma una nueva frecuencia a la retransmisión de la 990. Vamos con estas artísticas. En el año del centenario, la 990 sigue expandiéndose y amplía su cobertura nacional, llegando a cada rincón del país. Escucha la 990 en el Bolsón, en 93.3 FM Patagonia Andina Cooperativa. Siempre de tu lado. Después tenemos... La 990 se escucha en toda la Argentina. En el Bolsón, 93.3 FM Patagonia Andina Cooperativa. Siempre de tu lado. Y uno más. Vayas donde vayas, estés donde estés, la 990 siempre de tu lado. En el Bolsón, en 93.3 FM Patagonia Andina Cooperativa. Siempre de tu lado.